Agradecer al profesor Eduardo Moscoso, al profesor Víctor Hidrobo y al profesor Jorge Luis Loaiza, quienes junto a su cuerpo técnico y en representación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se han unido a nosotros en este día para abrir las puertas de las oportunidades para estos jóvenes que pueden también llegar a marcar senderos de gloria para el fútbol ojano. Gracias por ver el video.